En la mayor parte son materiales de los que ella reunió para sus trabajos, por poner un ejemplo que puede ser pintoresco. Emilia Pardo Bazán publicó dos libros de cocina, muy valiosos, que se llaman La cocina española antigua y La cocina española moderna. Pues bien, en esos archivos, en algunas de las carpetas, están recortes de recetas de cocina. Recetas de cocina, como hace una mujer o un hombre aficionado a la cocina hoy en día, recortadas de periódico, recortadas de revistas, recetas a mano por algún amigo o amiga que sabe escribir, alguna cocinera, etc. Incluso de algunas recetas cuya ortografía y caligrafía se ve claramente que han sido escritas por una cocinera casi semianalfabeta que le ha escrito a doña Emilia cómo se hace este postre o el otro. Se conservan muchísimas de estas recetas y con ellas, luego ella escribió los dos libros de cocina. Materiales de este tipo, lo que sería su archivo personal, hay muchísimo. Y en estos últimos siete años estamos empezando a darlo a conocer, publicando, etc. Ya hay varias cosas publicadas y más que se irán publicando.